Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, El hombre mediocre de José Ingenieros. Esta es la quinta y última parte y espero que les esté gustando. La política de las piaras. Nadie piensa donde todos lucran. Nadie sueña donde todos tragan. Las jornadas electorales conviértense en burdos enjuagues de mercenarios o en pugilatos de aventureros. Su justificación está a cargo de lectores inocentes que van a la parodia como a una fiesta. Flaubert ha contado en páginas eternas la historia de dos mediocres que ensayan lo ensayable. Buvar y Pesichet. Nada hacen bien pero a nada renuncian. La adulación es una injusticia e engaña. Es despreciable siempre el adulón, aun cuando lo hace por una especie de benevolencia vulgar o por el deseo de agradar a cualquier precio. Los arquetipos de la mediocridad. Lo apro hombres de las mediocracias equidistan del bárbaro legendario Tiberio o Facundo y del genio transmutador Marco Aurelio o Sarmiento. El genio crea instituciones y el bárbaro las viola. Los mediocres las respetan, impotentes para forjar o destruir. Los arquetipos de la mediocracia pasan por la historia con la pompa superficial de fugitivas sombras chinescas. Nunca se les dice héroes o tiranos. En la fantasía popular despiertan un eco uniforme que en todas las partes se repite. El pavo. En una síntesis más definitiva que una lápida. Su trinomio psicológico es simple. Vanidad, impotencia y favoritismo. Los arquetipos sienten su esclavitud pero deben morir en ella. Custodiados por los cómplices que alimentaron su vanidad. La aristocracia del mérito. Las sociedades humanas para su progreso moral y estructural necesitan del genio más que del imbécil. Y del talento más que de la mediocridad. Es irónico repetir que los estados no necesitan nunca el gobernante genial. El culto del gobernante adocenado pero honesto es propio de mercaderes que temen al malo sin concebir al superior. Prácticamente la democracia ha sido ficción hasta ahora. Es una mentira de algunos que pretenden representar a todos. Las pretendidas democracias de todos los tiempos han sido confabulaciones de profesionales para aprovecharse de las masas y excluir a los hombres eminentes. Han sido siempre mediocracias. La premisa de su mentira fue la existencia de un pueblo capaz de asumir la soberanía del estado. No hay tal. Las masas de pobres ignorantes no han tenido hasta hoy aptitud para gobernarse. Cambiaron de pastores. Las castas aristocráticas no son mejores. En ellas hay también crisis de mediocridad y tornarse mediocracias. Los demócratas persiguen la justicia para todo y se equivocan buscándola en la igualdad. Los aristócratas buscan el privilegio para los mejores y acaban por reservarlo a los más ineptos. Si las aptitudes se heredan, ese privilegio les resulta inútil y podrían renunciarlo si no se hereda. Es injusto y deben perderlo. Conviene que lo pierdan. Toda la nobleza hereditaria es la antítesis de una aristocracia natural. Con el andar del tiempo resulta su más vigoroso obstáculo. Un régimen donde el mérito individual fuese estimado por sobre todas las cosas sería perfecto. Excluiría cualquier influencia numérica y oligarquía. No habría intereses creados. Los hombres se esforzarían por ser cada vez más desiguales entre sí, prefiriendo cualquier originalidad creadora a la más tradicional de las rutinas. La aristocracia del mérito es el régimen ideal frente a las dos mediocracias que ensombrecen la historia. Tiene su fórmula absoluta. La injusticia en la desigualdad. Los forjadores de ideales. El clima del genio. La desigualdad es la fuerza y la esencia de toda elección. No hay dos lirios iguales, ni dos águilas, ni dos orugas, ni dos hombres. Todo lo que vive es incensantemente desigual. El hombre extraordinario solo asciende a la genialidad si encuentra clima propicio. La semilla mejor necesita de la tierra más fecunda. Ningún filósofo, estadista, sabio o poeta alcanza la genialidad mientras en su medio se siente exótico o inoportuno. Necesita condiciones favorables de tiempo y de lugar para que su aptitud se convierta en función y marque una época en la historia. El ambiente constituye el clima del genio y la oportunidad marca su hora. Sin ellos ningún cerebro excepcional puede elevarse a la genialidad, pero el uno y la otra no bastan para crearla. Nacen muchos genios excelentes en cada siglo, uno entre cien. Encuentra tal clima y tal hora que lo destina fatalmente a la culminación. Es como si la buena semilla cayera en terreno fértil y en vísperas de lluvia. Ese es el secreto de su gloria, coincidir con la oportunidad que necesita de él. Hay una medida para apreciar la genialidad. Si es legítima, se reconoce por su obra. Si poeta, canta un ideal. Si sabio, lo define. Si santo, lo enseña. Si héroe, lo ejecuta. Pueden adivinarse en un hombre joven las más conspicuas aptitudes para alcanzar la genialidad. Pero es difícil pronosticar si las circunstancias convergerán a que ellas se conviertan en obras. Por eso, y porque ciertas obras geniales no se realizan en minutos, sino en años, un hombre de genio puede pasar desconocido en su tiempo y ser consagrado en la posteridad. Ni jerarquía, ni especies. La genialidad no se clasifica. El hombre que la alcanza es el abanderado de un ideal. Sarmiento tenía clarividencia del ideal y había elegido sus medios, organizar, civilizando, elevar, educando. Todas las fuentes fueron escasas para saciar su sed de aprender. Erguido y viril siempre. Siguió las rutas por donde le guiara el destino. Facundo es el clamor de la cultura moderna contra el crepúsculo feudal. La palabra de Sarmiento parece bajar de un Sinaí. Su lema inequívoco, las cosas hay que hacerla. Mal, pero hacerla. Sarmiento conservó la línea de su carácter hasta la muerte. Llegó a los 80 años perfeccionando las originalidades que había adquirido a los 30. Se equivocó innumerables veces. Tantas como solo puede concebirse en un hombre que vivió pensando siempre. Cambió mil veces de opinión en los detalles porque nunca dejó de vivir. El ayer no existía para él. Frente al mañana, los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde viene. Los hombres geniales y los pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van. Nunca tuvo paciencias resignadas ni esa imitativa mansedumbre de que se acomodan las circunstancias para vegetar tranquilamente. La adaptación es medio crisadora. Rebaja al individuo de los modos de pensar y sentir que son comunes a la masa. Borrando sus rasgos propiamente personales. El genio se abstrae. El alienado se distrae. La abstracción ausenta de los demás. La distracción ausenta de sí mismo. Para conservar intactos sus atributos, el genio necesita periodos de recogimiento. El contacto prolongado con la mediocridad despunta las ideas originales y corroe los caracteres más adamantinos. Por eso, con frecuencia, toda superioridad es un destierro. Ameguino. Por singular coincidencia, ambos fueron maestros de escuela autodidactos sin título universitario formados fuera de la urbe metropolitana. En contacto inmediato con la naturaleza, con manos libres, cabeza libre, alas libres y el corazón libre. Diríase que el genio florece mejor en las regiones solitarias. Acariciado por las tormentas, se agosta en los invernáculos del estado, en sus universidades domesticadas, en sus laboratorios bien rentados, en sus academias fósiles y en su funcionamiento jerárquico. El genio nunca ha sido una institución oficial. La apariencia no produce un ameguino. Un imbécil en 50 años de constancia solo conseguirá fosilizar su invisibilidad. Para los griegos y latinos, genio, quería decir dominio, era aquel espíritu que acompaña, guía o inspira a cada hombre desde la cuna hasta la tumba. Sócrates tuvo el más famoso. Todo lo que lleva la marca del genio es obra de la imaginación. La genialidad de ameguino se traduce por una absoluta unidad y continuidad del esfuerzo, que es la antítesis de la locura. También a él le pusieron loco, sobre todo en su juventud. Recordaba las burlas de vecinos y niños de su escuela, cuando le veían dirigirse asada al hombro hacia las márgenes de Luján. Para esas mentes sencillas tenía que estar loco. Ese maestro que pasaba días enteros cavando la tierra y desenterrando huesos de animales extraños, cambiando de ambiente sin asimilarse a ninguno, consiguió pasar más desapercibido y atenuar su reputación de inadaptado. En las pequeñas contingencias de la vida ordinaria, el hombre vulgar puede ser más astuto y hábil, pero en las grandes horas de la evolución intelectual y social, todo debe esperarse del genio y solamente de él. La moral del genio El genio es excelente por su moral o no es genio. Si busca la verdad, todo lo sacrifica a ella. El genio ignora las artes del escalamiento y las industrias de la prosperidad material. En la ciencia busca la verdad. Sobrelleva sin vender sus libros a los gobiernos, sin vivir de favores ni de prebendas, ignorando esa técnica de los falsos genios oficiales que simulan el mérito para medrar a la sombra del Estado. Vive como es, buscando la verdad y decidido a no torcer un milésimo de ella. El que pueda domesticar sus convicciones no es, no puede ser nunca, absolutamente un hombre genial. El mediocre limita su horizonte afectivo a sí mismo, a su familia, a su camarilla, pero no sabe extenderlo hasta la verdad o la humanidad que solo puede apasionar al genio. La fe es la fuerza del genio. Golpea tu corazón que en él está tu genio, escribió Stuart Mill. Mientras el hombre sin ideales ríndese en la primera escaramuza, el genio se apodera del obstáculo, lo provoca, lo cultiva, como si en él pusiera su orgullo y su gloria. La fe es la antítesis del fanatismo. La firmeza del genio es una suprema dignidad del propio ideal. La falta de creencias sólidamente cimentadas convierte al mediocre en fanático. La fe se confirma en el choque con las opiniones contrarias. El fanatismo teme vacilar ante ellas e intenta ahogarlas. La fe es tolerante. La fe respeta las creencias propias en las ajenas. Nada hay más extraño a la fe que el fanatismo. La fe es de visionarios y el fanatismo de ciervos. La fe es llama que enciende y el fanatismo es ceniza que apaga. La fe es una dignidad y el fanatismo es un renunciamiento. La fe es una afirmación individual de alguna verdad propia. Y el fanatismo es una conjura de huestes para ahogar la verdad de los demás. Espero que les haya gustado este interesante libro de El hombre mediocre de José Ingenieros. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.